¡Suscríbete al canal! Les voy a estar mostrando, así que sí, este video es muy diferente a lo que normalmente he estado viniendo haciendo Pero, pues sí, quise mostrarles Y bueno, lo primero que encontré fue este collar, vean, me encantó porque es como de tres en uno Trae como tres diferentes tiritas y si verán, es como de vidrio, o sea, trae como piedritas de vidrio Y todas son como que en diferentes formas Y simplemente me gustó porque es así de colores, está bonito No sé, se me hizo muy muy bonito este collar, entonces bueno, pues compré este Sí, este puede ser más largo o más corto dependiendo de cómo lo quiero poner Pero sí, está súper súper lindo y nada más está como de cuerda Entonces sí, es muy a mi estilo, o sea, me gustó Y el siguiente que encontré fue este, vean este collar que bonito O bueno, al menos para mí está muy bonito Vean este, este, igual es así de, es así de tres, este, como de tres cuerdas Es una, dos, tres, y bueno, es de puros, como puros, este, bolitas así cuentitas Y en la parte de abajo trae una calavera así como tipo día de muertos Entonces se me hizo tan bonito este collar Y este igual se puede poner más en corto, más en largo Pero está tan bonito, este me encantó, creo yo que está súper súper lindo Y me encantó el detalle de la calavera No sé si esta calavera originalmente iba en este collar Porque vean, está como que si se lo hubieran puesto nada más Pero la verdad no sé si iba ahí Pero pues está súper lindo, a mí me encantó Y bueno, me traje este Y el siguiente es este Y este me lo traje porque este me recuerda mucho uno que yo tenía cuando estaba pequeña Ahora sí que estamos hablando de los noventas Y vean, es como un botecito y trae puros como cuarzos Está muy bonito Trae nada más así como cuentitas, así como cuarzos De diferentes colores Y bueno, nada más es así de acá Entonces está súper súper lindo Y bueno, es este Es una botellita de vidrio Entonces me traje ese Y el siguiente es este Y este originalmente era de la tienda de Klairs Y vean, es un Es un este Una como cadenita Pero vean el detalle acá La parte de abajo Es un Como un ribcage ¿Cómo se le dice? Un este Unas costillas Con un corazón Está tan bonito O bueno, para mí A mí se me hace hermoso este collar Creo que está súper 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 lindo Y bueno, pues me lo traje Y pues sí, es este Se me hizo muy bonito Entonces bueno, me traje este Se me hizo que está súper lindo Y lo siguiente que me traje fue este Y este viene siendo un Collar que originalmente era O bueno, es de Steve Madden Es de la marca Steve Madden Originalmente no sé en qué tienda lo vendían Pero bueno, este es así Y este te lo pones Voy a quitarme este anillo para ponérmelo poner Este te lo pones así Y luego cruza de este lado Y va amarrado de acá Entonces ya este queda así Me encantó Yo sé que no toda la gente usa cosas así Pero yo sí A mí me encantan las cosas así diferentes Y se me hizo muy padre Entonces sí, bueno Nada más es así que les digo Como con un este Anillo y pulsera Anillo y pulsera Se lo bien encontré ese Y el siguiente es este Y este me parece que ya me lo vieron En una fotografía Que subí a mi Instagram me parece O a lo mejor aquí La verdad no recuerdo Si subí un video usando este Porque este ya de hecho Tiene como un par de semanas Que lo tengo Y vean Es un collar Nada más así Este Y este me parece que era de Claire También Sí Aquí está También originalmente Era de Claire Y bueno Es un collar así Como una cadenita Y trae diferentes Viges Vean Trae así como aquí Un zipper Trae un rayo Un corazón Unos bigotes Trae esto Como de un refresco Una cereza Seguro Está muy padre Entonces bueno Hay una cruz acá Entonces sí Es este Y lo padre de ese Es que venía con la pulsera Vean Venía con la pulsera también Entonces este De hecho ese Como les digo Ya me lo puse No recuerdo si subí una foto A mi Instagram O a lo mejor hice un video Y lo traía puesto La verdad no recuerdo Pero sí Esto lo compré ahí con la señora Y les digo Tiene muchas cosas nuevas La señora Este La mayoría de esto Son cosas nuevas Lo único que tengo la duda Es este Porque les digo Como trae esto No sé si así Originalmente venía o no Pero lo demás Este por lo menos Yo decía Y encontramos estos O bueno Estos los encontró Junior Y vean Estos Necesitan todavía Este Ponérsele aquí Un Son como unos dije Necesita poner la cadena Pero vean Eso Son como unas taparroscas Pero están convertidas O sea Son de la Pipsis Pero son de Gem and the Hologram So bueno En este caso Del The Misfits Y están súper padres Me encantaron Así que pues Estoy tan tan contenta Estos me los estarán viendo Muy muy seguido Estoy muy contenta De haber encontrado estos Y estos se pueden convertir En aretes O se pueden convertir En un collar Como les digo Porque tienen la cosita esta Entonces si Son como unos dije Entonces están Muy 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 padres I'm in love with this Y esos me los encontró Junior Así como que Oh my god Eso no lo puedo creer Y lo siguiente Fue esto Vean Este viene siendo Un pendant de Coco Ni Pixar So es original de Disney Pero no No dice de que Donde haya sido Originalmente Pero si Es un este Un dije de Coco Y está súper padre Este de hecho Lo que si revisé Es que este Este fue una edición Limitada Que sacaron estos Así que no estoy segura De que De donde sea Se que es de Coco Y se que es de Disney Pero no sé exactamente Se me dice que fue Como promoción De la película Porque si decía Ahí que estos Fueron este Como tipo Numerados Entonces pues si Encontré este Y está bien padre Y de hecho Tengo varios Pins así De esos Lapo Pins Si quieren ver Mi colección de esos Déjenme saber Porque tengo muchísimos O bueno No sé si muchísimos Muchísimos Pero si tengo varios Así que si quieren ver Esa colección Déjenme saber Tengo muchísimos Por la mayoría de campanita Porque son los que Más he coleccionado Son los que empecé En mi colección Pero si Ese es de Coco Y que padre Porque ese No tenía de Coco Como es Pues de alguna Cierta manera Nueva Ahora que estoy grabando Este video Y lo siguiente Es esto Que vienen siendo Unos aretes De bota de bruja Vean Eso Estoy tan contenta De haber encontrado Estos Porque Tengo una colección De aretes De Halloween Y no tenía Ningunos así De bruja Que yo sepa Entonces encontré Estos Y dije yo Oh my gosh Que padre Así que si Si quieren ver Mi colección De aretes De Halloween Déjenme saber En los comentarios Y con mucho gusto Hago ese video Pero si A mi me encanta O sea Ese tipo de aretes Yo sé que luego A veces dicen Que aretes tan raros Pero es que A mi me encantan A mi la verdad Me encantan Y sobre todo A los de Halloween Entonces Déjenme saber Si quieren ver Mi colección Pero si Encontré estos Y estoy tan contenta Son unas botitas De bruja Y vean Traen un moñito Aquí Traen brillo Están super padres Están super Super padres Y pues eso Eso fue Ya El El video De hoy Ese fue El haul Del día De hoy Déjenme saber Cuál fue Su favorito A mi la verdad Creo que Es que todo me gustó Obviamente Pues si lo compres Porque me gusta ¿Verdad? Pero creo que Este collar Este collar Está genial Y me encantaron Esos también Me encantaron Estas están Tan bonitas Y este Todo me gustó No sé No sé cuál es mi favorito Pero creo que De todo Si tuviera que Escoger una cosa Definitivamente Este Porque creo que Aparte de todo Creo que es como que Como que alguien lo hizo No sé O sea Yo me imagino Que eso no lo hicieron En una máquina Sino que alguien Realmente lo hizo Y eso Para mí es algo Eso es algo Este Muy bonito Este cuando alguien Puede crear Con sus propias manos Pero bueno Déjenme saber ustedes En los comentarios Cuál fue su favorito Y déjenme saber Si quieren ver mi colección De pins O si quieren ver Mi colección de Aretes de Halloween Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye